Bueno, y la presidenta Bachelet se refirió a los avances del proyecto del gobierno que pone fin al lucro, al copago y a la selección. Además, también la mandataria respaldó el desempeño del ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, durante la interpelación que realizó la UDI. Estamos dando pasos importantes en los proyectos ya que está casi listo para promulgarse el administrador provisional, que lo que busca es que nunca más les pase a los estudiantes lo que les pasó a los estudiantes de la Universidad del Mar, que quieren desamparo y con tremendas deudas, ¿no es verdad? Y también estamos ayudando en aclarar las dudas que existen sobre el proyecto. De hecho, el ministro ayer respondió con gran claridad y despejó diversas inquietudes de los parlamentarios en la materia. Pero sepan ustedes que vamos a seguir trabajando sin descanso para que los proyectos sean una realidad y las familias tengan la certeza que esta reforma lo que hace es apoyarlas en su aspiración y en mi aspiración de dar educación de calidad y llena de oportunidades a sus hijas e hijos. Bueno, los ministros del Interior y la Secretaria General de Gobierno respaldaron también el desempeño del titular del Mineduc. Lo que vimos ayer es un conjunto de incoherencias por parte de la oposición. ¿Quién nos atreve a decirle al país? ¿Sabe qué nos atreve a decirle al país? Que no quieren cambiar nada. ¿No se atreven a decirle a Chile que ellos quieren seguir, que los colegios sigan segregando y sigan generando guietos en la educación pública? ¿No se atreven a decir que no quieren fortalecer la educación pública? ¿Que no quieren una nueva educación pública? ¿Sabe qué nos atreven a decir? Que no quieren fin al lucro. Y como no se atreven a decir eso, como no se atreven a decir otras cosas en otros cambios que hay que hacer en el país, hacen todos estos juegos de palabras creyendo que los chilenos están en otra y no son capaces de darse cuenta de que lamentablemente hay un partido que se quedó en el año 88 hacia atrás. Definitivamente las interpelaciones no han sido buenas para la oposición. Y ayer quedó nuevamente en evidencia el contraste. Por un lado, el ministro Izaguirre, que con solio de los fundamentos, dio a conocer los beneficios de la reforma educacional. Y por el otro, solo se presentaron consignas y argumentos francamente contradictorios. Si la UDI pretendía de esta forma entorpecer la reforma educacional, ha conseguido precisamente lo contrario. El ministro Izaguirre ha explicado el verdadero sentido de alcance y los múltiples beneficios que comprende esta iniciativa. Y si tuviera que graficarlo bajo la lógica deportiva, tres ministros han sido interpelados hasta la fecha y el marcador es categórico. El gobierno tres, los diputados de la Alianza cero.